Buenos días amigos de Metro Puerto Rico. Feliz martes, hoy martes 14 de abril, tratando de estar lo más positivos posible dentro de las circunstancias. Nosotros en Metro Puerto Rico, reportándoles las noticias de último minuto, pues nuestros periodistas ya saben, trabajando a distancia para evitar la propagación del coronavirus. Les acompaña como todas las mañanas a Iola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, para compartir con ustedes las cinco noticias más importantes que estamos trabajando desde nuestras respectivas redacciones, que ahora son nuestras casas. Así que bienvenidos a esta Mi Casa. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan más personas a este Facebook Live de las mañanas. Ya deben haber recibido en sus correos electrónicos la portada del periódico Metro en versión PDF. Recuerden que si no está suscrito es muy sencillo. En la página de internet metro.pr, en la parte superior, va a haber una pequeña portada. Presiona esa pequeña portada y ahí nos deja sus datos de su nombre y su correo electrónico para que todas las mañanas reciba el periódico, la portada en versión PDF desde la comodidad de su hogar, lo puede navegar ya sea desde su celular, desde su computadora o desde su tablet. Y en la tarde le enviamos las cinco de las cinco, que es el newsletter con el resumen de noticias que se han ido desarrollando durante el día. Pero vamos ya a con las cinco noticias de la mañana de hoy. Saben que inicialmente la primera noticia que trabajamos o discutimos con ustedes es la actualización de los casos de coronavirus. Pues a esta hora, que son las 8.47 de la mañana, todavía el Departamento de Salud no ha emitido el informe actualizado de casos de coronavirus en Puerto Rico. Este informe en días normales, circunstancias normales, se publica entre 6 y 50, 7 y 10 de la mañana, pero hoy pues no ha sido publicado. Sí tenemos una actualización que hemos observado en el dashboard del Departamento de Salud que refleja un aumento a 923 casos confirmados de COVID-19 en la isla. No se refleja en el dashboard ningún aumento en el caso de fallecimientos, pero estos son datos que observamos del dashboard. No ha sido emitido aún el informe oficial del Departamento de Salud. Esta mañana, el epidemiólogo del Task Force, el doctor Juan Reyes, habló en Noti 1 630 y habló de que estamos en una tendencia al alza de casos. Él proyectó que para el 8 de mayo, la isla tendrá sobre 1.200 casos de COVID-19. El doctor aclaró que en el fin de semana estuvo en el programa especial del Canal 6 de WIPR sobre actualización de coronavirus y que él habló de una baja en casos que cuando él hizo esa referencia hablaba sobre la vertiente de aceleración de casos. Él dijo que en un momento dado se vio una disminución en la tendencia de aceleración, pero que no, que los casos siguen en aumento, por lo que no se puede hablar, no se puede relajar el tema del distanciamiento social, que tenemos que permanecer en nuestras casas. También dio muchísimos datos interesantes. La nota la pueden encontrar en metro.pr, donde dice que hay personas o estudios recientes indican que hay personas que hasta 37 días después de haber sido contagiadas, todavía pueden contagiar. Así que es bien importante que nos mantengamos en distanciamiento social porque ya esta persona plantea que se mejoró, se siente bien, no tiene síntomas, pero hasta 37 días podría estar contagiando. Y algo que sí que planteó y reconoció es que le preocupa la tasa de letalidad. La tasa de letalidad en Puerto Rico, según la última actualización del dashboard, está en 4.9%. Sobre casos positivos que nos enteramos no de manera oficial, la UTIER informó hoy que ya hay un positivo dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se trata de una persona de seguridad en la unidad técnica de Bayamón. Recuerden que la Autoridad de Energía Eléctrica puso en vigor un plan para tener acuartelados a su personal esencial, que son las personas que trabajan como operadores de plantas de generación. Ya no contamos desde enero con Costa Sur, así que la generación está justa. Si se infecta o se contagia, debo decir, algún empleado de una de estas plantas y se tiene que activar un protocolo de higienización y cierre, pues tendríamos un problema serio en términos de la generación de energía eléctrica. Esta persona que dio positivo no es de un área de generación, es un personal de seguridad, pero resulta la primera persona positiva en la Autoridad de Energía Eléctrica. Segunda noticia. Los escándalos en el Departamento de Salud no se detienen. Anoche la gobernadora Wanda Vásquez le solicitó al secretario de Salud, Lorenzo González, que verifique la autenticidad de un audio difundido en redes sociales en el que se escucha al director de la Oficina de Comunicaciones de Salud, o se le adjudica un sonido a que sea el director de Comunicaciones de Salud, Eric Pergioni, expresarse con palabras oese sobre la prensa y sobre la función de la prensa. La gobernadora de inmediato reaccionó en redes sociales, algo que no hemos visto una reacción rápida de ella en otros casos o irregularidades denunciadas en salud, pero de inmediato reaccionó en redes sociales y le pide al secretario de Salud que verifique la autenticidad de este sonido, plantea que esas no son actitudes admitibles en su administración. Así que ya hoy estaremos viendo cómo se desarrolla esta noticia, pero sí hoy en la Cámara de Representantes, la Comisión de Salud continúa las vistas públicas sobre el escándalo de salud que simbolucra uso de fondos públicos, que es todo lo relacionado a la compra de las pruebas de coronavirus. Hoy hay vista pública en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, esas vistas públicas, las personas que van allí testifican bajo juramento, como fue el caso de la doctora Concepción Quiñones de Longo. Lo único que se ha informado es que hoy van a estar testificando funcionarios del Departamento de Salud. Metro va a estar cubriendo la vista, así que muy pendientes a nuestras plataformas digitales. Tercera noticia, los programas especiales de WIPR. En el tema de coronavirus, a los que ya no se permite el acceso a periodistas de medios que no sean el canal del Estado, el canal estatal WIPR, sigue generando controversia. Tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Independentista puertorriqueño radicaron querellas ante la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones, planteando que el programa se utiliza como propaganda para la administración de Wanda Vásquez. Así que veremos cómo se desarrolla el curso que tomen estas querellas en la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones. Sobre las ayudas de desempleo, en la mañana de hoy, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, planteó que es urgente que el gobierno destine más personal al Departamento del Trabajo para trabajar directamente con el procesamiento de las ayudas de desempleo. Ayer publicamos en Metro que solamente hay 100 empleados manejando toda esta ola monumental de solicitudes de desempleo y prácticamente el sistema está colapsado. Lo que nos denuncian ustedes mismos a través de nuestras redes sociales es que es imposible acceder al sistema por Internet y asimismo es imposible que contesten las llamadas en el call center del Departamento del Trabajo. La gente ya, los mensajes que nos llegan ya son desesperados, la gente se está empezando a quedar sin dinero, esta ayuda es esencial. Muchas personas a quienes se les denegó la ayuda tratan de solicitar la reconsideración pero no tienen forma de hacerlo más allá de enviar un correo electrónico que no está siendo respondido. Así que el alcalde de Bayamón, en la mañana de hoy, le pide al gobierno que utilice personal de otras agencias y refuerce al Departamento del Trabajo para que puedan de una vez soltar ese nudo de solicitudes que el departamento no puede atender con 100 personas. Y la quinta noticia que trabajamos para ustedes en la mañana de hoy es que es imposible, y esa fue la palabra que utilizó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, imposible celebrar las primarias que estaban programadas para junio, las primarias de los partidos políticos. No hay forma de que se cumplan con los reglamentos, con la impresión del material, con el sorteo de posiciones, bajo las medidas de distanciamiento social. Así que ya es oficial que no va a haber primarias en junio próximo. Se está hablando tanto el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones como los comisionados electorales y los partidos con su representación en la legislatura de mover las primarias para algún punto en agosto. Así mismo se están evaluando mecanismos que no necesariamente tenga que ser el voto en el colegio. En Estados Unidos hay distintos estados que están implantando ya sea voto por correo, sistemas de internet. Acá en Puerto Rico el voto por internet ha generado muchísima controversia. Se plantea si los sistemas serán lo suficientemente robustos en términos de seguridad. Pero lo cierto y lo que sabemos con toda seguridad es que no va a haber primarias en junio. Se está viendo alguna fecha para agosto y las elecciones en noviembre, bueno, también están bajo análisis, todo bajo estos nuevos escenarios de la emergencia del coronavirus. Nosotros vamos a estar informándoles sobre el desarrollo de esta y otras noticias. Sigan conectados a Metro Puerto Rico. Recuerden que hoy hay vistas públicas en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Vamos a estar reportando allí sí que las personas que van a testificar están bajo juramento. También seguimos de cerca qué va a pasar con la instrucción de la gobernadora sobre el otro escándalo en el Departamento de Salud. Estamos pendientes al informe actualizado de casos de coronavirus. Y también le seguimos el rastro a qué va a pasar en el Departamento del Trabajo con las solicitudes del desempleo. Así como que también seguimos pendientes al Departamento de Hacienda para ver si finalmente hoy hay algún tipo de autorización del Departamento del Tesoro para que fluyan las ayudas federales de los 1.200 dólares por individuo. Así que los invito a que sigan conectados a Metro Puerto Rico. Recuerden suscribirse para que reciban las portadas y el newsletter. Es muy sencillo. Entran a metro.pr. En la parte superior está la pequeña portada. Ahí lo presiona y nos deja su nombre y su correo electrónico. Ya estaremos hablando en la tarde sobre la actualización de las 5 de las 5. Esta fue Ayola Vireya. Buen provecho a quienes están desayunando. Buen café a quienes están tomando su cafecito de la mañana. Sigan conectados a Metro Puerto Rico y esta tarde nos vemos. Chao.